Flanchitas Originales, con otro fin de semana espectacular. Este sábado quince de abril te presentamos a la Orquesta Tropical VIP. Domingo dieciséis de abril, te esperamos con nuestras grandes peñas. Llega el grupo, Querembas del Chaco. Sus aguas cruzan los mares y dejan verdes mis sueños. Además la presencia de Mariachi Real. Sábado y domingo te esperamos en Flanchitas Originales con la deliciosa planchita. El pique, macho y charque. Estamos invitados al este del campo ferial. Ven y disfruta nuestros grandes eventos para compartir con la familia y amigos. Flanchitas Originales.